Muchas gracias, Erika. Y prácticamente, bueno, Erika, bueno, ya la ha presentado en el Centro de África, se ve que, bueno, las miraron muy bien. Tal como ha dicho ella, mi nombre es Ibaika Kienba, soy representante del Centro de África, es una entidad, tiene la sede aquí en Barcelona, pero en primer lugar yo quería agradecer a ustedes para venir a escucharnos y sobre todo a nuestra invitada, la señora Yolika Munto. Nosotros tuvimos el honor de invitarla la primera vez aquí en Barcelona, el pasado mes de octubre. Estuve aquí en una jornada que hemos organizado sobre la mujer africana, estaba titulada La mujer africana de ayer, hoy y mañana. En ese concepto, ella era la invitada para venir a hablar un poco el pasado y el presente. Luego había otra invitada, habló del futuro. Fue muy interesante. Y ella, la verdad, vive ahí en el primer democrático del Congo, en la ciudad de Bukavo, tal como Erika la ha intentado pronunciar. Es una ciudad que está en el este, cerca de la zona de los grandes lagos. Creo que uno de ustedes ya tenía una idea. Antes de los conflictos que lleva dos décadas en esta zona, activamente había otros conflictos. Cuando uno de ustedes cree que le sonará, se llamaría los Uto Tucci, que estaban en esa zona, después de los conflictos todos provocados. Yo haré una pequeña pincelada, pero preferiría a ella misma, porque están en terreno. Son una de las, yo diría, de las pocas mujeres que siguen luchando para hablar las verdades, que a veces las verdades se quedan como impunes, que nadie lo quiere decir. Y sobre todo, nosotros estamos aquí en Occidente, a veces necesariamente que nos llega poca información, o lo que llega, no lo quiere difundirlo. Me acuerdo, una de sus compañeras, y aparte nosotros colaboramos en esta, en su, bueno, en su recibimiento de premio, la señora Cady Azuda, es compañera amiga suya también, que fue una de las mujeres que, la primera vez que llegaba a España, para dar a conocer esa realidad de las mujeres, olvidada, violadas, y un poco diría, rinconada y rincón. Y me acuerdo en sus luchas antes de 2014, cuando le entregaron el premio Príncipe de la Concordia, en la Fundación Príncipe de Asturias, en muchas conferencias que ella hacía, y una de las personas que les apoyaba, digamos, no solo apoyar en ese sentido, o moralmente, pero acompañar, era nosotros, el Centro de África, que es una entidad pequeña, somos poco, pero estamos trabajando con mucha impusión. Nuestro eje, Erika ya lo ha dicho, lo que estamos a pretender es hablar de las Áfricas que no se habla, hablar temas que se han hablado a media. Realmente es un centro que está trabajando en tres líneas, tenemos la parte educativa, la parte cultural y la parte económica. Es un proyecto muy ambicioso, somos poco, como he comentado al principio, aunque los miembros fundadores en Barcelona somos poco. Otra parte de los miembros no residen en España, viven en otros países, diría, del mundo. Yo creo que para no seguir largamente, yo prefiero dejar más tiempo a la señora Camuto, pero leeré una cosa que sería de mucha utilidad, dice que hoy la mujer congolena, víctima de los conflictos armados, violentadas y violadas, ha perdido toda su dignidad y vive en la desahora. La mujer condenada a la esclavitud sexual y rechazada por su propia comunidad. En este caso, yo le daré más detalles en ese sentido. No es un secreto para nadie, hay varios informes de la organización no gubernamentales, pretenden enviar informes que en esa zona ha habido, como se dice hoy, diría, el silencio clamoroso, como no ha pasado nada, pero es triste. Y las mujeres congolenas heridas en cuerpo y alma reclaman justicia y reparación. Que se persiga tanto a los autores indirectos y ocultos en la sombra, como a los autores materiales. Es justo y necesario que todos aquellos que financian y alimentan este horror por razones económicas, respondan a sus actos. Permítame concluir un mensaje con un poema español que dice, necesitamos dos manos para escribir, dos para acariciar, dos para aplaudir y todas las manos del mundo para la paz. Una, pues, sus manos a nuestras manos para que podamos reconstruir la paz y la concordia en la República Democrática del Congo y devolver su honor y dignidad a las mujeres violadas y desplazadas, y sobre todo en esa zona de los grandes lagos. Y muchas gracias y nada más. Gracias. Bienvenida y creo que tenemos hoy la oportunidad de gozar de un testimonio de excepción. Ok. A l'est de la RDC, la población es en train de se remettre de guerras, de plusieurs años de guerras. Et las guerras han dejado muchas consecuencias, especialmente sobre las mujeres. Y la más grande causa de estas guerras, la más grande causa de esta situación, es la situación politico-social, que no es estable. Pero también una de las grandes consecuencias de la guerra, es el desplazamiento massivo de la población. Y hoy, a l'est de la RDC, estamos hablando de 1,8 millones de personas que están desplazadas internas, entonces de Congolos que se desplacen de los lugares de vida hacia otros lugares, porque solo hay una crisis, hay una guerra, hay un enfrentamiento. Y es sobre todo cuando hay attaques, de violencia armada, que es la principal causa de estos desplazamientos. Entonces, ahora, nos dicen que hoy, en el sud de la región donde viven, hay 364.000 personas que están desplazadas, y 80% de estos desplazamientos son de las mujeres. ¿Qué es lo que las mujeres fouillen en el medio? Las mujeres fouillen la guerra. Vos sabéis que hoy, hay grupos armados nacionales y extranjeros que continúen a éverar en el este de la RDC, y convoquen sobre todo el minero, el oro, el coltan, porque es una zona muy, muy rica en el minero. De nosotros, en el que nos llevan, no tenemos que tener en el oro, porque nos encuentran el oro como esta. Nosotros podemos achar de mano a mano de oro, podemos achar el coltan de mano a mano, y nos trajeron a nuestro bijutero para que nos fabricamos. Entonces, los grupos armados son aquí para las mujeres mineras. Entonces... Muchas gracias. Valdría hablar de la situación a l'est de la República Democrática del Congo, especialmente en la provincia donde yo mismo viví. Es una provincia en la que la población está patint una guerra que está durando muchas décadas y que tiene unas consecuencias sobre la población en general, pero sobre todo sobre las mujeres. La causa de esta guerra tan larga es una causa político-social, de una situación inestable en estos dos niveles y tiene como consecuencia en esta guerra un desplazamiento de personas, un desplazamiento intern. Es calcula que más de un millón de 800.000 personas están obligadas a desplazamientos forzosos en todo el país, debido a la crisis, debido a las guerras, y estos desplazamientos aparecen sobre todo cuando hay atacs y cuando hay violencias. A la mea región se calcula que 364.000 personas están desplazadas, de las cuales el 84% son dones, dones que fugen de la guerra y que fugen sobretot de grupos armados que están presentes en esta región per buscar minerals, per buscar or, per buscar coltán, que son minerals que están muy presentes en la región, es una región muy rica en or. En el país, por ejemplo, todos porten joies d'or porque el trobemos a l'abast fácilmente, agafemos or, el porten a la orfebre, para que nos facen joies d'or. Es muy común. Gracias. Yo quiero martele un poco sobre las violencias a l'est de la RDC y aquí voy a dar un testimonio que requerí porque encadro las jóvenes que son víctimas de estos conflictos armados y que han podido entrar en su territorio de la región. Yo encontré una hija que tiene cuatro hijos. Ella tiene cuatro hijos y tiene 25 años. Ella se ha desplazada porque su territorio ha sido atacada. Y todos sus padres han sido tuados en su presencia. Y ella ha sido violada. La primera vez, ella ha tenido dos hijos. Ella ha pris los dos hijos y se refugía en un village. Unos meses después, el mismo village ha sido atacada. Ella ha sido violada. Malheureusement, ella ha tenido una tercera adolescencia. Ella ha accuché a su tercer garaje. Ellos han fui a ese village porque eran de las attaques cibladas cada vez. Ella ha sido atacada en un camp de refugiados. Ella ha sido atacada en un país. Ella ha sido atacada en un país. Malheureusement, c'est quand aussi, elles sont attaquées plus souvent. Tout le monde sait aujourd'hui, les problèmes qu'il y a en un Kivu. Et elle a un bébé de sept mois qu'elle vient d'avoir aussi par le quatrième viol. Et c'est une personne qui est traumatisée. C'est une personne qui ne veut plus entendre parler de son village et ne veut plus rentrer dans son village parce que pour elle, c'est la catastrophe. La vie s'arrête. Elle a tenté de se suicider trois fois, mais chaque fois, il y a toujours des gens qui l'apprennent, qui l'interdisent de le faire parce que pour elle, elle n'a plus besoin de vivre. Alors, l'insécurité, c'est l'une des causes des déplacements à l'intérieur même du Congo. Vous pouvez vous imaginer, l'est du pays a des terres, a des terres très, très fertiles. On produit des aliments, mais aujourd'hui, le sud qui vaut est victime des aides humanitaires. Je crois que c'est la partie du monde où il y a beaucoup d'aides humanitaires pourtant, s'il y avait la paix, les gens pouvaient se prendre en charge. Et l'autre cause de ces déplacements, ce sont les conflits fonciers. Chez moi, à cause d'un mètre de terre, les gens peuvent se tuer, les gens peuvent se battre pendant des années à cause d'un problème de terre. Donc, c'est un problème sérieux aujourd'hui. Le partage de la terre, c'est un problème sérieux. Les gens s'entretuent chaque jour et les gens fouillent leur village parce qu'ils sont menacés de mort d'una noia que té quatre nens, ja, amb 25 anys, i va veure'ls forçada a desplaçar-se perquè el seu poble d'orígin va ser atacat. Tota la seva família va ser morta en aquest atac. Ella va ser violada i d'aquesta violació va tenir dos nens. Va marxar a un altre poble en el que també va patir atacs i una altra violació de la qual va néixer un tercer nen. Va tornar a fugir i va arribar a un camp de refugiats, però malauradament, com tots sabeu, aquests camps també són atacats i en ocasió d'un d'aquests atacs va néixer un bebè que ara té set mesos. Aquesta noia, per descomptat, està absolutament traumatitzada, no vol sentir a parlar de tornar al seu poble i ha tingut tres intents de suïcidi. Cada cop hi ha hagut algú que ha pogut evitar-ho. I en aquests desplaçaments tenim diferents causes. Una d'aquestes causes és la inseguretat, perquè aquesta zona, aquesta regió, és una zona on les terres són molt fèrtils, però ara, degut a aquests conflictes, depèn de l'ajuda humanitària. Una altra causa de conflictes són les baralles per la terra. Hi ha molts conflictes que sorgeixen perquè la gent no vol compartir la terra i molts han de marxar perquè estan sota amenaces de mort només per aconseguir guanyar-los la terra. La troisième cause de ces déplacements chez moi c'est les catastrophes naturelles. Nous sommes dans une zone où il y a chaque fois des tremblements de terre et quand il y a un tremblement de terre vous trouvez qu'il y a des montagnes qui tombent, il y a des maisons qui tombent et les gens ils fouillent leur milieu de vie pour aller chercher là où ils peuvent vivre et c'est là qu'ils trouvent la barbarie, les groupes armés qui attaquent. La plupart de ces femmes qui fouillent les catastrophes naturelles ils partent dans des zones minières pour se faire engager comme ouvrières et là dans les zones minières souvent on donne aux femmes la condition vous devez coucher avec les responsables de mine pour avoir du travail. Si vous ne voulez pas il n'y a pas de travail pour femmes là-bas et vous devez le faire parce que vous devez faire vivre votre famille vous devez vivre aussi. Donc chaque fois les conséquences ce sont des violences basées sur les gens des maladies sexuellement transmissibles le sida aujourd'hui bat son plein parce que chez moi l'utilisation du préservatif ce n'est pas trop 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 inculqué aux gens selon notre mentalité il y a aussi des morts et des grossesses nous avons beaucoup d'enfants de la rue aujourd'hui qui sont nés de ces relations avec les femmes déplacées avec les femmes victimes des conflits et dont personne ne s'occupe et nous avons créé une association qu'on appelle Caribou Jeunesse Nouvelle qui s'occupe des jeunes filles surtout mais des garçons aussi qui sont issus de ces conflits armés et qui tentent de reconstruire leur vie en dépit de toutes les violences connues et là ils sont en train de faire l'apprentissage des métiers ils sont en train d'apprendre la citoyenneté responsable et nous venons même d'écrire un livre intitulé Femmes, Paix et Conflits dans la dynamique pour montrer qu'il y a quand même de ces femmes fortes qui essaient de surmonter tout ça et de reprendre la vie et le courage pour servir d'exemple aux autres Una altra causa d'aquests desplaçaments forçats són les catàstrofes naturals que són molt habituals a la zona on estic sobretot els terratrèmols que són molt molt sovint les muntanyes cauen la terra tremola i això obliga la població i en especial les dones a fugir i quan fugen es troben amb els grups armats i pateixen violències Moltes dones el que fan és desplaçar-se a zones mineres per treballar a les mines i quan arriben es troben amb l'obligació d'acostar-se amb l'encarregat de la mina perquè els doni treball i perquè la seva família pugui viure senzillament tenint un sou això provoca que hi hagi també moltes malalties sexualment transmissibles el SIDA ara mateix al meu país és la gran malaltia perquè per descomptat el preservatiu no s'utilitza i tot això dona lloc a nombrosos embarassos dels quals neixen nens que després viuen al carrer i en aquest sentit he creat una associació que es diu l'associació Caribú que treballa amb aquests nens per intentar reconstruir la seva vida perquè aprenguin un ofici perquè aprenguin el concepte de ciutadania responsable i de fet hem escrit un llibre un llibre que parla justament d'aquestes dones fortes que han aconseguit sortir d'aquesta situació i que són un exemple per les entrées et per terminer ces femmes m'ont envoyé avec une recommandation de dire il faut que la question de l'exploitation des minéraux au Congo aujourd'hui soit à la table de la communauté internationale parce que tout tourne autour des minéraux et si les femmes subissent tout ça c'est parce que le Congo est très riche et c'est parce que les minéraux sont illégalement exploités par les groupes armés extérieurs et intérieurs elles ont aussi demandé que nous soyons leur voix ici pour dire que si la sécurité revienne au Congo tout peut rentrer à la normale les femmes peuvent se sentir en paix et vaquer librement leurs occupations parce qu'elles sont jeunées chaque fois de recevoir des aides humanitaires alors qu'elles peuvent travailler elles-mêmes pour reconstruire leur vie et aussi elles ont demandé que ceux qui ont fait ces violences soient punis donc que la justice fonctionne normalement la justice nationale et internationale pour que ceux qui ont commis ces violences là-bas soient punis et que la femme se trouve aussi un peu guérie de ces mots parce que la plupart sont traumatisés psychologiquement il y en a qui vous disent quand ils voient un homme ils crient il y en a qui ne veulent plus voir la tenue militaire il s'en fout il y en a qui ont perdu la vue il y en a qui ne veulent plus voir les hommes par le fait d'avoir été violés et c'est des problèmes psychologiques aujourd'hui qui se répandent sur toute la communauté et dont ces femmes ont besoin d'être guéries aujourd'hui en plus de l'appui econòmic que possède inserir dans leur communauté muchas gracias i per acabar voldria dir que aquestes dones tenen reclamacions perquè hi ha un problema molt greu al Congo que és l'explotació dels minerals i aquesta qüestió hauria d'estar a la taula internacional perquè els minerals dels quals he parlat són explotats pels grups armats de manera il·legal i aquestes dones el que reclamen és que la seguretat torni al Congo perquè elles no volen dependre de l'ajuda humanitària elles volen viure per si mateixa perquè poden treballar reclamen també la justícia per als autors de totes aquestes violències i agressió també per poder curar-se perquè algunes d'aquestes dones estan tan traumatitzades que es posen a cridar quan veuen un home simplement o quan veuen un uniforme militar i tenen molts problemes psicològics que s'han de poder curar també amb una ajuda econòmica perquè totes elles puguin sortir endavant moltes gràcies 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 Gràcies